Muy buenas tardes, hay uno de los panelistas que falta, Reyes Ríos, me parece extraño que no esté, será que de pronto está confundido y piensa que es en la biblioteca central, como tenemos entonces presentaciones paralelas, es muy posible que esté allí. Lo que propondré entonces es como una modificación en el orden de las presentaciones, Reyes estaba en un primer momento y entonces lo que podríamos hacer es continuar entonces el segundo y ahorita les daríamos espacio pues a participar. Teníamos en segundo momento entonces en la mesa temática Fundamentos Epistemológicos, Fundamentación Epistemológica de la Ciencia de la Información. Tenemos entonces aquí al profesor Osvaldo de Almeida, a Diana Lucio y Ariel Antonio Morán. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Entonces, más o menos sabemos pues como las reglas del tiempo, que son bastante espumosas cuando uno está ahí al frente. Entonces, voy a ser un poco estricto, no soy casi nunca estricto, pero pues seré un poquito estricto con los tiempos. Y entonces le doy paso al profesor Osvaldo Francisco de Almeida Jr., es doctor y maestro en Ciencias de la Comunicación, profesor asociado de la Universidad Estadual de Londrina, profesor permanente del programa de posgraduación en Ciencia de la Información de la UNES y profesor colaborador del maestrado profesional en Bibliotecología de la Universidad Federal de Cariri. Espero, profesor, haberlo hecho bien. Esta es una prueba para mí del portugués, entonces, espero haber aprobado. Entonces, les doy paso a la presentación del profesor, la protoinformación como base para hacer dos equipamientos, los equipamientos informacionales. Listo, entonces, los dejo aquí con el profesor. Profe, si quieres, también tenemos este lugar o es de acá. No, yo prefiero me quedar acá, en este sitio, que es mejor. Yo soy profesor, como 80, 90% de todos aquí. Entonces, como todo el profesor, me gana caminar, andar. Y, por otro lado, también, yo he traído una presentación en PowerPoint, pero a mí no me gusta PowerPoint. Yo me siento preso, yo me siento preso en las láminas que van a seguir. Y, a veces, nos miramos las personas y las personas están caliendo. Y no puede, no puede mudar, no puede cambiar, no puede nada. Entonces, a mí no me gusta. Pero yo he traído, porque es así. Me acuerdo ahora que yo he escrito un pequeño texto que se llama La Academia en la Penumbra. Porque es la academia en una penumbra. No hay luces sobre las cosas, porque el PowerPoint es lo más importante, más importante que nosotros. Pero, entonces, yo no voy a hablar en español. Yo voy a intentar hablar en español. Son dos cosas diferentes. Yo voy a intentar hablar en español, pero yo creo que voy a hablar muchas veces en portuñol. Es así. Y tenemos que nos acostumbrar con eso, porque tenemos que hablar en español y tenemos que hablar en portugués también, porque ahora tenemos una relación muy cerca, muy próxima, ¿no es? Entonces, tenemos que trabajar con las dos lenguas, ¿no? Cuando las personas dicen así para mí, que la lengua oficial de la ciencia es inglés. Y ahí yo digo, no, no es inglés. Inglés sí es la dominación que quieren algunos países hacerlos sobre nosotros. Y no acepto, no. Cuando enviamos un trabajo, un artículo para una revista que no sea de nuestra área, de nuestros sitios, no es aprobado porque no tienes la lengua de las personas que viven y que nacieron aquí. ¿Qué es eso? No. Yo no mando más. Nunca más. No quiero. Bueno, no es eso. 20 minutos para hablar, para mí es muy poco. En 20 minutos solo digo mi nombre. Solo. Es complicado. Entonces, yo voy a hablar algunas cosas que yo creo que es importante. Rápido, ¿no? Yo he visto que hay hasta un marcador de tiempo. Es así porque tenemos una idea del tiempo que estamos gastando. Bueno, pero está aquí la idea, la protoinformación. Es una idea que yo voy a intentar partilhar con ustedes. Y va a ser de qué hacer de los equipamientos. Yo estoy llamando ahora de equipamientos informacionales. Porque es una idea que viene de los equipamientos culturales. Entonces, yo estoy trayendo para nosotros equipamientos informacionales. Porque es muy difícil. ¿Qué es, en verdad, los sitios que trabajan con la información? No sé. ¿Quiénes son los profesionales de la información? Es siempre discusiones complicadas. Entonces, a mí me gusta llamar de equipamientos informacionales. Entonces, mira, yo he colocado ahora que para discutir la protoinformación, que yo no voy a decir ahora, o qué es, porque si no las personas van a ir, ya saben el final de la historia. Entonces, yo no voy a contar. Yo voy a decir solo que tenemos que discutir un poco sobre el concepto de información. Por supuesto, trabajamos con la información. Pero, ¿qué información? Y algo más. ¿Solo nosotros, ciencias de la información, trabajamos con la información? No. Entonces, ese es un gran problema. Todas las veces que yo veo una ponencia, o yo leo un artículo, un trabajo científico, siempre, siempre, las personas dicen, Bien, tenemos que cambiar el modo de pensar la información o la ciencia de la información. Es siempre así. ¿No? Puedes, es posible ver en, en, en trabajos, siempre esta propositura. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en información, se piensa también en un conjunto de ideas, propuestas de entendimiento del mundo, y ese entendimiento del mundo va, de una forma u otra, cambiar nuestro entendimiento de información. Entonces, las personas que trabajan, por ejemplo, con la tecnología, tienen la idea muy, muy fuerte de datos. De datos. ¿No es? Para mí, datos no existen. A no ser en la concepción de la tecnología. Si no, datos no existen. Porque toda la información siempre es producida con una idea. Siempre. Y la información es siempre llena, llena, cargada de ideología. Siempre. Hoy, hoy, ahora por la mañana, la última fala, la última habla, muy interesante, se decía exactamente eso, ¿no? Que las imágenes, ellas son cargadas, ellas son embarazadas con ideologías. ¿No es? La imagen no es la verdad. No es la verdad. Tiene un punto de vista, tiene un propósito, sigue una idea, es eso. ¿No es así? Es de esa forma, ¿no? Mucha gente achó que yo ha hecho roto algo que ya estaba roto, ¿no? No es verdad. Yo ha hecho de propósito. ¿Por qué? Porque yo ha dado a ustedes indicios de que yo ha hecho una cosa, y no la he hecho. Y no la fiz, no la... Entonces, esta, la idea de información trabaja con eso, ¿no? O que las personas piensan que es la verdad dentro daquilo que les he dado. ¿No es así? ¿No es la fake? ¿No es la fake? Cuando se habla hoy de fake. Y hoy, por ejemplo, ya no decimos solo fake news, ¿no? Decimos mucha cosa. Hoy ya más interpretaciones, desinformación, misinformación. Hay otros sentidos, ¿no? Bueno, yo sé que ya está en siete minutos. Entonces, es siempre así. La información, ella siempre empieza a partir de una idea que la persona tiene de la vida, el mundo, ¿no es así? Y yo voy a decir así. Yo entiendo la información no como algo que dirime, que elimina las dudas, las dúvidas. Ni información de algo que llena los huecos cognitivos. Para mí, no. Para mí, la información es el opuesto. Es el contrario. Es la información que trae las dudas. Es la información que trae los huecos, que crían los huecos cognitivos. Entonces, la información trabaja con conflictos. Cría conflictos en la cabeza de las personas. Trabajamos con información para cambiar, para cambiar de todo el modo de pensar de las personas. Es la función de la información. Y la, bueno, vamos. Pero, una discusión es así. ¿La información es objetiva o es subjetiva? Es lo que es palpable. Elas existen. Es mercantía. ¿Es lo que es la información? Es un objeto material, concreto, que se da para las personas. Las personas pueden manusearlas. Es una cosa, como decía Buckland. Es una cosa. No sé. Y la imagen. Nosotros trabajamos con información siempre con un concepto lato. En latín, no es un concepto lato de la información. Entonces, trabajamos con la información escrita. Una información que está en una imagen, imagen fixa, una imagen en movimiento y también en el sonido. ¿No es verdad? Ahora, trabajamos con eso, pero cuando hablamos en oralidad, es muy complicado para las personas que trabajan con la información entender. Es muy complicado. Por ejemplo, quien trabaja con bibliotecas, estoy hablando ahora específico de bibliotecas escolares o bibliotecas públicas, trabajan con hora de cuento. ¿No es? Es normal. Pero, a hora del cuento no está registrada. Y si sea registrada, no hay más oralidad. Si yo voy a una hora de cuento y llego y, déjame ver, grabo con una cámara de imágenes, no es más oralidad. Ahora, es una otra cosa. Si yo saco fotos, ya no es más oralidad. No es más el momento, es otra cosa. Es una imagen fixa. Entonces, la oralidad, cuando se trabaja con hora del cuento, entonces, ese no es un trabajo del área de ciencia de información ni de la bibliotecología. Porque no trabaja con información registrada. Entonces, yo, yo, a mí me gustaría de también entrar en esa discusión, como todos nosotros. A nosotros todos nos, nos, es interesante que podamos también hablar un poco sobre esas situaciones. Entonces, yo, yo pregunto sobre cuándo se habla en objeto del área y las actividades culturales, ¿no? Y la animación cultural, y la animación de la lectura, porque durante muchos años, y las informaciones efémeras, porque hoy las informaciones que circulan virtualmente son informaciones efémeras. Son informaciones que viven poco tiempo, a veces segundos, a veces una hora, un día, pero 70%, 70% de todo que es producido en el ámbito de la internet, en el ámbito de la internet, se queda rápidamente, no hay más, desaparece. Por eso que la idea de preservación digital es muy importante hoy, ¿no es? No es así. Entonces, y la información virtual, electrónica, online, esas informaciones etéreas, son informaciones que no es de nuestro interés, porque no pueden ser recuperadas cuando nosotros queremos. No pueden. Y ese es un problema. Para mí es un problema muy grave. Bueno, déjame pasar rápido. Ahí, y yo propongo entonces, como yo digo, que nuestro objeto deja de ser la información registrada para hacer la mediación de la información. Mira, es la misma información. Trabajo con la información, pero mi interés debe ser, no la información registrada, pero la mediación. Pero el momento en que la persona se apropia de la información. Y si ese momento, es el momento que se hace después de algún tiempo en que la información es producida, por ejemplo, cuando la persona está leyendo, cuando la persona está viendo una película, una cosa así, si es ese un, el momento es una cosa. Pero puede ser también la mediación de una información que está en aquel momento siendo vehiculada, siendo diseminada. ¿Quién está lá? Está. ¿Quién no está? No está. Es así para todo. Cuando yo converso con una persona, y la persona, cuando yo converso, hablo con una persona, y esa persona dice algunas cosas, hay algunas personas también que están cerca de nosotros, esas personas se apropian de la información. Que no está, no se apropia. Va siempre a oír, siempre a oír, la información vinda de una tercera persona. Y es siempre así. El mundo es mediado. Todo lo que nosotros conocemos del mundo, casi todo, es porque tenemos una tercera persona, o un objeto tercero, que nos pasa la información. ¿No es verdad? Nuestra relación sensorial con el mundo, nuestra relación es pequeña. Alguna persona puede me preguntar, ¿conoces ahora Colombia? Sí, yo conozco. ¿Dónde estiviste? En Medellín. Ah, sí, ¿y dónde en Medellín? ¿Toda la Medellín? No. Yo estuve en algunas calles, algunos sitios, comí algunas comidas, ¿yo conozco Medellín? ¿Conozco Colombia? No, no. Conozco algunas cosas, pero yo sabía muchas cosas de Colombia. ¿Por qué? Porque me fui pasado por otras personas, siempre mediado, por el olhar de otras personas. Hay un libro de una persona que me gusta mucho, que es, es, oh, espera, ¿cómo es? Me gusta mucho como escritor, es de Perú, como político, no, Vargas Llosa, no, como político, ni pensar, pero como escritor es estupendo. Hay un libro de él que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que ha hecho en Brasil una historia para nosotros muy importante, que es de la aldea sagrada, es complicado contar ahora, pero un grupo de personas ha creado una comunidad en un sitio en Bahía, cerca de Bahía, y el ejército mandó que las personas, que el ejército brasileño mandó expediciones para acabar, para cerrar las acciones que existían, que eran acciones, vamos a decir comunistas, y no, tiene que cerrar estas acciones. Muy bien. Y las personas fueron, una expedición, las expediciones fueron, una, dos, tres, en la cuarta, que va a conseguir, lograr lo intento que quería. Eso, ¿qué va, qué, qué hubo? Uno, uno periodista, que acompañaba la expedición, era una persona que no vía muy bien, usaba uno, ¿cómo le llama mismo? ¿Una? Oculus, una, sí, ¿ya? No, no, déjame, ah, ah, sí, acabó, bueno, entonces, yo no voy a contar esta historia, después, quien quiser, solo para terminar, solo para terminar, yo voy a decir, lo que es protoinformación, aquí es un concepto de mediación que yo he creado, mediación de la información, no voy a poder hablar con ustedes sobre ello, pero siempre es una idea de interferencia, las acciones de los cientistas de la información, los bibliotecados, siempre es una interferencia, no voy a hablar sobre esto, más lo que se dice siempre, es que todo la, todo el conocimiento, que es exteriorizado, explicitado, siempre es una información, entonces, si es una información, ¿qué hay los datos? No sé dónde están, y cuando sale de la persona, siempre sale con ideas, siempre sale, es verdad, con una, una propuesta, entonces, esta información, que se trabaja aquí, cuando se armacena, cuando se organiza, cuando se disemina, es una información, en constructo, yo estoy llamando de casi, aquí para terminar, yo voy a pisar en él, ahora de verdad, no sé qué hubo, yo voy a pisar ahora, está roto mismo, ahora, bueno, entonces es así, ¿qué es esta propuesta información? Cuando yo trabajo, mira, como el PowerPoint es complicado, y cuando yo trabajo con una información, en un equipamiento, informacional, yo trabajo, con una información, en constructo, una, casi información, casi, una, posible información, yo trabajo con algo, que no es concreto, no es información, y va se construyendo, con la interferencia, de todas las personas, que pasan, por esa información, entonces, ¿qué información es esa? ¿una información, impotencial? ¿una información, casi información? Vamos lá, ¿una información, una casi información? Mira, aquí, es una casi información, una, maybe, información, una, tal vez, información, una, quien sabe, quien sabe, información, entonces, eso para mí, es una, proto, información, es con que trabajamos, no es una cosa, no es un proceso, en, embora, está en proceso, y también, no es conocimiento, no es conocimiento, hay una, una colega, nosotros, de nosotros, la en Brasil, que dice que, que la información, es siempre el conocimiento, en, troca, en cambio, ¿no? Es una idea, es una idea, y yo estoy trabajando, entonces, con protoinformación, así, una información, que trabajamos, en constructo, me disculpe, te, he pasado de la hora, más es eso, obrigado. Bueno, ustedes no saben, que yo sufro mucho, cuando se, cuando avanza el tiempo, y veo que se estrecha más, para que puedan, entonces, y también, tener al mismo tiempo, los miembros, de la mesa, entonces, doy paso a, a Reis Ríos, efectivamente, Reis estaba, en la biblioteca central, entonces, hubo, pues, ahí una, no, estaba ya, en el edificio de extensión, bueno, pero menos mal, estás aquí, entonces, Reis Ríos, es bibliotecólogo, de la Universidad de Antioquia, bibliotecólogo, del sistema de bibliotecas, del Instituto Tecnológico Metropolitano, en el área, de alfabetización, informacional, Reis nos va, a compartir, entonces, la ponencia, aproximación a un concepto, de objeto de estudio, y sus elementos constitutivos, Reis, no sé si querés, hacerlo desde allí, o, ok. hola, perdón por el retraso, pero bueno, el trabajo, es realizado entre dos personas, pero, entonces, hoy me tocó de conferencista, ese es mi nombre, nuevo, por si me conocían con el viejo, y el otro compañerito, es Julián Camilo, que también nos ayudó a hacer, pues, el concepto, todo este, todo este, ¿dónde? Gracias. Todo este trabajo, está enmarcado, en el proceso de innovación curricular, que lleva a cabo, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, en específicamente, en el componente, de fundamentos epistemológicos, que intentaba, articular, los objetos de estudio, de los programas académicos, que tiene la IBE, entonces, el énfasis está, en la articulación, entonces, primero había que pensar, si era posible, articular los objetos de estudio, pero, ¿cómo vamos a contestar la pregunta, si no sabíamos, de antemano, qué es un objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la investigación, de nosotros, era, aclarar un poco, dar un poco de luz, de que era, precisamente, un objeto de estudio, disciplinar, mire que la palabra, es muy importante, disciplinar, y determinar, además, los elementos constitutivos, para uno saber, si un objeto de estudio, estaba completo, es más fuerte que otro, tiene mayor, valor simbólico, todo ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, hicimos, pues, una búsqueda documental, en bases de datos, para el análisis de la información, se usó una matriz, ad-ho, es una matriz, diseñada por nosotros, en donde poníamos, el concepto, que los autores manejaban, porque no todos, lo llaman objeto de estudio, hay unos que lo llaman, campo de conocimiento, o objeto de conocimiento, ¿cierto? Entonces, tiene diferentes denominaciones, pero, en sí, como que iba lo mismo, poníamos la definición, y poníamos, para esos autores, qué elementos, componen, un objeto de estudio, disciplinar, la selección, la selección de los documentos, era los más citados, los más clásicos, los más clásicos, de la filosofía, de la ciencia, los más clásicos, de la teoría del conocimiento, y de la epistemología, y también hubo, algunos que fueron recomendados, y la validación, la validación del concepto, que dimos, del concepto de estudio, fue, en otro evento, que hubo el año pasado, en octubre, en donde se le preguntó, a unos expertos, que vinieron, de paso, que opinaban, sobre esa definición, que habíamos construido, y se fue corrigiendo, ¿cierto? ¿Qué acuerdos teóricos, encontramos más o menos, en, lo que encontramos, en las, en los textos que leímos? El primero, que es diferente, un objeto de estudio, de una investigación, a un objeto de estudio, disciplinar, tienen, características diferentes, en esencia, el objeto de estudio, de una investigación, es de corto plazo, es más delimitado, es de menos aliento, ¿cierto? Mientras que, un objeto de estudio, disciplinar, sirve como base, para el diseño, de los macrocurrículos, tiene una, sociedad, una comunidad académica, que los apoya, y es de mucho más, de largo aliento, o sea, da mucho para investigar. Otro, entonces, ¿qué pasó? Casi cuando usted busca, mucho sobre objeto de estudio, en las bases de datos, va a encontrar, que se están refiriendo, al objeto de estudio, de las investigaciones, cómo se hace una investigación, cómo se selecciona el tema, cómo se establece el objetivo, ¿cierto? Pero, eso no era lo que nos servía, nos servían aquellos textos, que hablará sobre el objeto de estudio, de las ciencias, les escogimos, fue esos textos. ¿Qué otro acuerdo teórico había, en las diferentes teorías? Que el conocimiento científico, siempre está, siempre se construye, en una relación, una relación entre un sujeto, y un objeto. ¿Qué pasa ahí? Que ya hay variaciones, dependiendo del peso ontológico, que usted le dé, al sujeto, o al objeto. Si usted dice, que el objeto es real, la ciencia, va a tomar unos caminos. Si va a decir, que el objeto es cultural, va a tomar otros caminos. Si usted considera, que en su ciencia, no es posible, el conocimiento total, y exacto, de su objeto de estudio, entonces va a optar, porque siempre hay, un subjetivismo implícito, o un idealismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo, del valor de santológico, se va a modificar, la posibilidad, la naturaleza, y la esencia, del conocimiento científico. Si ustedes leen, por ejemplo, la teoría del conocimiento, de Gessen, ustedes van a ver, que todo lo que hace, en el libro, es ver, todas las posibles relaciones, que puede sostener, el sujeto, con el objeto, ¿cierto? Y como eso determina, el conocimiento, que se genera, dentro de una disciplina, o dentro, de una filosofía. Por último, que los objetos disciplinares, de las ciencias sociales, están en un proceso, permanente de construcción. Esto es muy, de la teoría de Bordieu, entonces, es constructivismo, los objetos de estudio, de las ciencias, no están dados, definitivamente, sino que se van construyendo, en especial, los de las ciencias sociales, porque están determinados, en esencia, por todas las relaciones culturales, políticas, sociales, que lo van transformando, una y otra vez, o sea, no son estáticos. Otras características, es que el objeto de estudio, siempre, es una parte, de la realidad. Él nunca va a estudiar, la totalidad. Por ejemplo, Teodoro Adorno, decía que quien estudia, la totalidad, termina diciendo, la no verdad. ¿Por qué? Porque los objetos de estudio, son demasiado complejos, tienen demasiadas facetas, demasiadas relaciones, pueden analizarse, desde diferentes perspectivas, y el ser humano, no es capaz, de abordarlas todas, al mismo tiempo, y además, el ser humano, es limitado, él siempre va a estar presionado, por un tiempo, en que debe investigar, y también, por sus propios conocimientos, entonces, no va a ser posible, que él aborde todo, 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 siempre va a tener, que restringirse. Entonces, los objetos de estudio, son delimitados, y esa delimitación, la da precisamente, los cuerpos teóricos, es el primer elemento, constitutivo, de los objetos de estudio, según nosotros, y también, según los autores, es el elemento teórico, el elemento teórico, permite dos cosas, permite, que el objeto, aparezca, es decir, si usted no lo nombra, primero, o no lo hace ver, el objeto no va a aparecer, se lo tiene que, hacer aparecer, y lo hace aparecer, a partir de una teoría, una teoría, que le da a ese objeto, características, principios, relaciones, y lo más importante, límites, para que no se pueda, para que, pueda visualizarse, el otro elemento, sería el elemento, metodológico, estos dos elementos, por lo general, en todas las teorías, aparecen, todas las teorías, siempre van a compartir, esos dos elementos, porque son como si fueran, una moneda, uno hace parte de la otra, que es una metodología, que es un instrumento, son teorías, en acto, usted primero, necesita tener la teoría, para luego diseñar, en la metodología, entonces, la metodología, perdón, la teoría, da los métodos, de acercamiento, al objeto, dependiendo de usted, como haya establecido, que era el objeto, si era subjetivo, era real, así como lo vimos, en la exposición de Almeida, que decía, que si la información, es subjetiva, no lo es, es cierto, dependiendo, como derima eso, van a haber, unos métodos, para estudiarse, y por último, nosotros quisimos agregar, uno que aparece, en algunas teorías, pero no en todas, que es el elemento político, los objetos de estudio, están como si, en un campo de luchas, ¿cierto? Acá puede haber, un objeto de estudio, en otro país, puede haber otro, incluso dentro de un mismo país, pueden haber varios, ¿cierto? Entonces, los objetos de estudio, están en una constante tensión, en una constante lucha, por la hegemonía, del valor simbólico, o sea, por quedar ellos, como el mejor. Entonces, ese elemento político, termina siendo muy importante, en la medida, de las decisiones, por ejemplo, porque vamos a decidir, que va a ser este objeto de estudio, y no el otro. Por ejemplo, listo, el objeto de estudio, que va a plantear, o que está desarrollando la EIB, optó, por un elemento, que es, la articulación, ¿cierto? entonces, desde ahí, hay una intención, de guiar los objetos, hay una intención, como política, de construir el conocimiento. No se ve, pero bueno. Y esta, fue la definición, con la cual, terminamos, construyendo, y que fue la revisada, por los expertos, que un objeto de estudio disciplinar, es una parte de la realidad, y ellos agregaron, que debe ser socialmente útil, no nos sirve un objeto de estudio, que no sirva para nada, que no tenga aplicaciones prácticas, ¿cierto? Entonces, eso de la utilidad, o eso de lo pragmático, tiene que estar ahí inmerso. Independientemente, como lo toman, puede ser material o cultural, y que lo debe apoyar, una comunidad científica, a partir de un marco teórico, y unas opciones metodológicas. Y además, con respecto a lo político, ese objeto de estudio, debe tener una relación, profunda, con la identidad histórica, y cultural, que se le ha asignado a la disciplina. ¿Cierto? La identidad, como también es una construcción política, va a derimir, en esencia, cuál objeto de estudio, uno va escogiendo, ¿list? O va desarrollando. Bueno, ¿para qué nos sirvió todo esto? Nos sirvió, para establecer, unos criterios, unas condiciones, ¿cierto? Esas condiciones, por ejemplo, que un objeto de estudio, sea abstracto, que sea universal, todo ese tipo de condiciones, nos sirvió, para luego analizar, en una segunda parte, los objetos de estudio, que se habían propuesto, como articuladores, para las ciencias de la información, y decir, este no sirve, este no nos sirve, bueno, ya es otro trabajo. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Establecer, ¿qué es un objeto de estudio? Los elementos, y cómo se pueden evaluar, ¿cierto? Que usted lo puede evaluar, desde lo teórico, lo metodológico, lo político. Entre más complejo, y articulador sea un objeto de estudio, más posibilidades tenga, que se mantenga en el tiempo. Porque, ¿qué pasa cuando él no se abre? Se termina generando un obstáculo epistemológico, que ahoga la ciencia, pero eso al final tiene que reventar, para que luego la ciencia pueda seguir avanzando. Entonces, no es malo, que luego se niegue el objeto de estudio que teníamos, sino que son formas, de que la ciencia avance. Ya, te felicitamos, pero juicioso con el tiempo, o sea que, nos liberaste un poquito ahí de tiempo. Tenemos como, tercer momento, les presento entonces a Diana Lucio Arias, con el título, pero es su ponencia, de reconstrucción histórica de la ciencia de la información, como una disciplina científica. Paso un momentico aquí, disculpa un momentico Diana, te presento, presento acá, que se me traspapeló tu momento. ¿Qué pasó? Aquí, ya, ya, ya. Bueno, Diana Lucio Arias es economista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en ciencia de la información de la Universidad Carlos III de Madrid, y doctora en ciencias sociales y el comportamiento, con énfasis en comunicación científica, de la Universidad de Amsterdam. Trabajo por más de 10 años en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, actualmente es profesor de la Universidad Javeriana. Diana, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias Jaime. Yo al contrario del profesor Osvaldo, no he sido profesora por mucho tiempo, de hecho, un poquito como por pánico escénico, me fui por la política científica en vez de por la docencia. Entonces, para que también me tengan un poquito de paciencia, y por lo general yo corro, entonces también creo que... Puedo apagarlo. Puedo apagarlo. Te va a tocar. Perfecto. Sí. Yo no soy de Ciencia de la Información, yo hice una maestría cortica en Ciencia de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid. Llegué un poco tarde porque tuve problemas con la visa, entonces me perdí como el primer ciclo, y quedé de verdad muy desubicada en lo que es Ciencia de la Información, y cuando yo vi la invitación a este evento, que además nos hizo Carlos en la Universidad Javeriana, como en marzo de este año, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para conocer un poquito más, que es Ciencia de la Información y conocerlo desde la bibliometría. Yo soy bibliómetra, yo hago cienciometría, mi tesis doctoral fue en cienciometría, y de aquí entonces sale un poquito mi presentación. Entonces les voy a hablar un poquito de cuál fue la motivación detrás de esta presentación que les voy a hacer, de esta propuesta que hicimos, algunos conceptos que yo trabajo desde la bibliometría, desde la comunicación científica, cuál fue la metodología que seguimos, algunos resultados muy preliminares, o sea, esto es un trabajo en progreso, y lo que nos hemos dado cuenta es que tienen una riqueza, que espero que ustedes también coincidan, en que la riqueza de los datos que hemos conseguido es grande, y algunas discusiones y pasos a seguir. Entonces como les conté, mi primera motivación fue que soy relativamente nueva en lo que es Ciencia de la Información, yo entré a la Universidad Javeriana hace cinco meses, yo vengo de todo lo que es política científica, he trabajado muy de la mano de conciencias, en los últimos dos años fui directora de investigación de la Universidad del Rosario, un cargo muy administrativo, pero también política de investigación, como utilizamos, vengo del mundo de la medición, más que del mundo de la ciencia de la información, pero la medición es una parte de ciencia de la información, y esto es parte de mi tesis doctoral, en mi tesis doctoral lo que nosotros buscamos fue cómo podíamos a través de la teoría matemática de Shannon, de la cual hablaron un poquito, en la sesión de ayer, en la sesión inaugural, cómo podíamos a partir de la teoría matemática de Shannon, buscar atributos que nos hablaran de cierta manera, de cómo van avanzando las disciplinas científicas. Hicimos un estudio de caso en nanociencia, y yo empecé mi doctorado en el año 2006, entonces era en el momento en que nanociencia estaba teniendo la mayor atención política, era el área de la ciencia que más financiación estaba recibiendo en ese momento, y lo que encontramos es que uno veía que en nanociencia, aplicando la teoría de Shannon, uno podía ver que la conjunción entre la distribución de las palabras en los textos de los artículos y de las referencias citadas, nos hablaban de que se estaba reduciendo la incertidumbre, y queríamos saber si esto podría aplicarse también a las ciencias sociales, y quisimos verlo específicamente en cienciometría. Y operacionalizamos cienciometría como todas aquellas contribuciones que estaban en JASIS, que es el Journal of the American Society of Information Science and Technology, Cienciometrics, Information Processing and Management, and Journal of Documentation. Y encontramos que sí, efectivamente, a partir de cierto momento se venía reduciendo la incertidumbre, y lo que quisimos traer acá es saber si en la ciencia de la información, como una disciplina grande, era posible encontrar a través de técnicas bibliométricas esas otras especialidades científicas al interior del campo del conocimiento. Esto fue otra de las publicaciones que salió de la tesis del doctorado, y aquí lo que estábamos buscando, que es lo que les vengo a traer también, es cómo con una técnica que se llama historiografía algorítmica, o que así le han llamado, se pueden ver cómo a raíz de citaciones, esto no tiene luz, ¿no? Las citaciones van formando campos de conocimiento. Aquí estábamos buscando cómo se había empezado a hablar de modelos matemáticos en la ciencia. Y encontrábamos que primero teníamos un cuerpo de documentos que hablaban de procesos estocásticos e indicadores, luego había todo un cuerpo de distintas contribuciones, de distintos investigadores que estaban hablando de los mapas de la ciencia, visualizaciones científicas, y luego teníamos todo lo que eran los indicadores, el índice H, el índice G, el índice E, todo esto que es cuantitativo, ¿no? Pero también esto es para decirles que la bibliometría es mucho más que un conteo de citas, la bibliometría es mucho más que rankings, o sea, la bibliometría nos deja hacer muchas más cosas que rankings, y lo que quisimos es traer eso acá. Uno de los conceptos básicos que vamos a hablar es que las disciplinas científicas pueden ser modeladas y estudiadas a través de la literatura científica. Esta mañana teníamos la presentación de la memoria en la literatura científica, en las disciplinas científicas, en el desarrollo de la ciencia. La memoria, de cierta manera, se está operacionalizando y llevando a través de citaciones. Y esto es algo que dice Yuko Fujigaki. Yuko Fujigaki en este momento es la directora del Departamento de Estudios Interdisciplinares de la Universidad de Tokio en Japón y ha sido una persona muy importante en lo que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y ella decía que esa actividad constante de los científicos en sus laboratorios, en sus grupos de investigación, se reflejaba de cierta manera en la publicación. O sea, que la publicación iba dejando una huella textual de lo que era el avance de las disciplinas científicas. Y estos son otros conceptos que vamos a ver acá. Disciplina científica la vemos como una operacionalización, como un conjunto documental de elementos que están relacionados por citas. El frente de investigación son esos conjuntos de documentos que están siendo novedosos y la base intelectual es toda esa huella digital, o sea, todo lo que hacen las citaciones. El otro concepto importante, ah, bueno, entonces la metodología, utilizamos la simplificación literaria del modelo de comunicación científica que propuso Derek de Sola Price para hacer estudios de la ciencia. En esto, entonces, se ve que los descubrimientos científicos no son eventos aislados, sino que son eventos que están ligados a la literatura previa. Las citas y referencias permiten operacionalizar la dependencia histórica, lo que les decía, son las que llevan la memoria al sistema. Y las citas tienen un valor social porque muestran una relación entre autores que se están citando, pero también un significado cognitivo, o sea, nos muestra cierta difusión de conocimiento de un documento a otro. Y luego, la historiografía algorítmica la propuso Eugene Garfield. Yo no sé si saben que Eugene Garfield, que es uno de los fundadores de la cienciometría, de todo lo que son los índices citacionales, cuando él creó el primer índice citacional, el Web of Science, él no estaba buscando crear una herramienta para la evaluación de la investigación, sino una herramienta para que el investigador pudiera identificar cuáles eran esos documentos más relevantes y qué debían leer. Él estaba haciendo su tesis de maestría cuando hizo el primer índice citacional. Y él creó un programa que se llama HisSite, y que permite la construcción de un índice citacional de cualquier conjunto de documentos. Entonces, ustedes tienen un conjunto de documentos, lo que este programa les permite hacer es ver las relaciones entre los distintos documentos. De cierta manera, esto lo que permite hacer es crear una red de citaciones de cualquier conjunto de elementos del Web of Science. Nos permite identificar cuáles son los documentos más relevantes y por qué, o sea, ver esas características de su relevancia. Como estamos utilizando en este momento información del Web of Science, tenemos citaciones desde 1900. O sea, Scopus, aunque es mucho más exhaustivo que el Web of Science, tiene citaciones hasta 1996 no más. Entonces, esto nos permite ir mucho más atrás. Sin embargo, yo no sé si saben también que el Web of Science lo compró el año pasado una empresa japonesa canadiense que se llama Clarivate Analytics, y entonces ahora HisSight cobran adicional por usarlo. Pero hay un programa que se llama SiteNet Explorer, que fue creado en Holanda, que permite reproducir estos ejercicios de manera automática y fácil. ¿Cuál fue la metodología? Buscamos en el Web of Science, encontramos 2193 registros. El proceso de búsqueda no fue un proceso fácil. Empezamos entrando por revistas. Entonces, quisimos descargar todos los documentos de las revistas que estaban categorizadas como revistas de Information and Library Science o Library Information Science and Library Science, pero era un universo muy grande. Muchas veces revistas en más de un área de la ciencia lo que dificultó el trabajo. Entonces, empezamos buscando o haciendo una búsqueda temática por Information Science. El periodo 2001-2017, solo utilizamos la colección principal del Web of Science. Es decir, que no usamos ni Cielo Citation Index, no usamos los índices regionales que tiene el Web of Science en este momento. Hicimos un filtro por la categoría cognitiva para que todos aquellos documentos fueran de verdad en la clasificación temática cognitiva que ellos hacen de Library of Information Science. Utilizamos un programa que se llama EASY para construir una base de datos relacional y luego el SiteNet Explorer para la construcción del índice citacional del corpus documental. Lo que queríamos ver Ah, bueno. Estos son algunos de los resultados preliminares. La mayoría de los resultados, como es de esperarse en una búsqueda en el Web of Science, están en Estados Unidos, pero el segundo país con mayor importancia es Brasil. Y esto ya empieza a decirnos cosas interesantes sobre qué están contribuyendo y quién está contribuyendo en lo que es ciencia, la información y el desarrollo de la disciplina. Estos son algunos resultados como a nivel general. Entonces vemos que está muy relacionado con la investigación y aquí en este cuadrante empezamos a ver lo que es cienciometría. Una de las razones por las que yo empecé a estar interesada en este tema también es porque quería ver cómo se trata la bibliometría desde las distintas escuelas de ciencia de la información. O sea, cuando yo voy a las conferencias de cienciometría, uno no se encuentra con muchas personas de ciencia de la información o bibliotecólogos, uno se encuentra con químicos, con ingenieros, con matemáticos, con físicos, pero de ciencia de la información y bibliotecología pocos. Entonces empezamos a mirar en, cuando mirábamos como toda esta nube de palabras que surgía de estos 2.300 documentos, empezábamos a encontrar acá lo que era bibliometría, que era algo que nos interesaba, todo lo que estaba relacionado con citaciones, con conocimiento, con la investigación. Estas son las revistas más interesantes también para que vean la tercera revista que más contribuciones tiene, es Brasilera. Y estos son ya los resultados que nos permiten ver todos estos verdes son como la base intelectual de lo que es la ciencia de la información desde una perspectiva muy métrica. En rojo tenemos algunos autores que están más desde lo fundamental, lo teórico, que es ciencia de la información, desde una mirada más reflexiva. Tenemos a Borco, que nos hablaban ayer también, de ciencia de la información. Y en este momento estamos en el trabajo de mirar exactamente por qué estos colores son distintos. Y los colores son distintos porque la distribución de las citas de estos verdes se parece, de los rojos se parece, y de los amarillos se parece. O sea, estos están inspirando los mismos documentos siguientes. Esto es solo para verlo desde el final de los tiempos. Entonces, también aquí en verde tenemos todo lo que es cienciometría, tenemos a Howard White, tenemos a Hank Moore, que fue el director del Sevier hasta hace poquito, tenemos a Eugene Garfield, tenemos a Henry Small, personas que han venido trabajando desde los estudios métricos de la investigación, y lo rojo que estamos explorando con un poquito más de detalle. Entonces, estos son los puntos de discusión. Lo que yo quería traerles acá es una mirada más detallada de cuáles serán esas líneas que se desprenden como de esos autores seminales, pero espero que para noviembre 6, que es la fecha que nos dieron para las contribuciones, ¿cierto? alcance a estar listo, pero la pregunta es si, a través de una mirada más detallada de la literatura científica en Information Sciences, porque así fue como lo buscamos, si esto puede darnos una imagen de los distintos frentes de investigación o tendencias de estudio en este campo, si es posible capturar la interdisciplinaridad, la heterogeneidad y diversidad de aplicaciones que hemos hablado aquí, y de perspectivas epistemológicas a través de la huella textual de las publicaciones científicas. Y los pasos a seguir es como también replicar este ejercicio, pero para América Latina. Estas son las publicaciones en rojo, redalic y en azul en el cielo citation index que tienen ciencia de la información como tal dentro de su título, palabras claves o abstract. La mayoría vienen cuando es el caso de Redalic de Brasil, en el caso del cielo citation index de Cuba, aunque cielo citation index tiene 211 documentos y Redalic tiene 1300. Y empezamos a ya no encontrar lo que es citaciones ni bibliometría, o sea, no parece que desde América Latina, desde Iberoamérica, estemos contribuyendo tanto a ciencia de la información, particularmente en el área de bibliometría. Y esto era lo que quería presentarles hoy. Gracias. Bien, nuestro último ponente es área del programa de doctorado en el posgrado en bibliotecología de estudios de la información y de la licenciatura en filosofía, ambos de la facultad de filosofía y letras de la UNAM. También es profesor de la licenciatura en administración de archivos y gestión documental de la UNAM. Ariel, entonces, nos da una ponencia sobre la diseptación, sobre el pluralismo y las ciencias de la información. Bienvenido, Ariel. Perdón, es que yo no traigo en realidad presentaciones, nada más la carátula. Entonces, no traigo en realidad imágenes, pero antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer a mi casa, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por proporcionarme los recursos económicos para que yo esté aquí en el evento y en segundo lugar al comité organizador de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, mi segunda casa, por llevar a buen puerto la organización de esta décima primera edición de Edisic. Y, pues, el cometido de esta presentación es exponer las contribuciones que ha hecho y que está haciendo el pensamiento pluralista para el desarrollo de las ciencias de la información. En este caso, estoy pensando específicamente en la bibliotecología y en la archivística y queda un poco en deuda con la museología. Y, a lo largo de la presentación, me voy a referir a lo sumo a tres modalidades del pensamiento pluralista, principalmente al pluralismo epistemológico, al pluralismo político y al pluriculturalismo. Entonces, en un sentido muy amplio, el pluralismo se refiere a la coexistencia de formas, de diversas formas de vida, lo cual implica que no existe una única totalidad de objetos ni de hechos que constituyen la realidad del mundo. Las sociedades, como las latinoamericanas en las que vivimos, se componen por comunidades muy diversas, cada una de las cuales tiene parámetros de pronto muy disímiles y desemejantes en cuanto a la forma en la que asimilan, utilizan, comparten información y, por ende, en cuanto a las formas en las que crean conocimiento. Por lo tanto, tampoco existe un único estándar o estándares para la evaluación de los sistemas cognoscitivos. Entonces, quisiera empezar por el pluralismo epistemológico, el cual es una muy interesante confluencia entre filosofía de la ciencia y filosofía política y que señala que en el ejercicio de la ciencia existen nodos epistémicos un tanto independientes pero no tan separados de los demás, los cuales se rigen por principios muy particulares a partir de los cuales toman decisiones en cuanto a las creencias y formas en las que interactúan con el mundo. Esto no significa que de facto todas las posiciones se consideren como verdaderas. Tampoco que solamente una tenga que ser la verdadera como si lo sostiene el realismo científico de corte metafísico. Es decir, no hay una pretensión normativa ni absolutista ni relativista. Se aceptan todas las posibles interpretaciones, también sus posibles producciones cognoscitivas aunque no sean correlativas entre sí o del todo convergentes. Ahora, cuando señalo que no todas son de facto verdaderas, no significa que desde este enfoque no se persiga una noción de verdad. Se persigue pero esta está determinada por la apertura hacia el diálogo entre esquemas dinámicas, marcos de comprensión para concretar ciertas pautas racionales. Entonces, desde la mirada del pluralismo epistemológico se sostiene que existe una pluralidad de universos y esto puede ser entendido en dos sentidos. el primero real y concreto existe una multiplicidad de universos el segundo en un sentido más alegórico quizá no existen como tal múltiples universos pero sí múltiples formas de ver e interpretar un mismo universo. Desde la tradición analítica de la filosofía de la ciencia cuando se suele aludir a un determinado descubrimiento científico se suele decir que el mundo se transformó posteriormente se tiende a matizar esta afirmación sobre todo recurriendo al texto de observación de Norwood Hanson y se dice bueno no se transforma el mundo pero sí la visión que se tiene del mundo de pronto el mundo parece ensancharse aunque en realidad lo que se amplía es la constelación de representaciones que se tienen sobre los estados del mundo y por ende también se amplía el campo de acción de los sujetos en ese mundo entonces más que transformarse el mundo se transforma la visión que se tiene del mundo sin embargo hubo un filósofo estadounidense que tiene una obra maravillosa que se llama sobre la pluralidad de mundos es David Lewis y él señaló sin ninguna pretensión alegórica que siempre que existe por más mínima que sea una variación en la distribución de los elementos que constituyen nuestro mundo que en un nivel macro está constituyendo por océanos por valles por montañas nivel micro por la mesa las sillas las butacas entonces siempre que existe una pequeña variación en la combinación de los elementos que compone nuestro mundo hay un mundo distinto y esto quiere decir que existe una cantidad infinita de mundos posibles derivada por supuesto de la ingente cuantía de recombinaciones que pueden darse y independientemente de la polémica que puede suscitar y que surgió porque en esta discusión entró la física teórica pero independientemente de la polémica la obra de Lewis trajo interesantes implicaciones para la epistemología y para la filosofía de la mente primero en cuanto a lo que podemos conocer la relación entre la causalidad y las representaciones mentales pero también en cuanto a la pluralidad de existencias y esto implica no solamente que existe un abanico muy amplio de objetos y de fenómenos sino de modos de existir es en este punto donde se señala que el pluralismo epistemológico es al mismo tiempo ontológico creo que una de las esta es una de las principales aportaciones del pluralismo epistemológico pero pensemos en las ciencias sociales algunas ciencias sociales que tienen una veta interdisciplinaria muy fuerte en algún momento tuvieron una crisis identitaria sobre su objeto teórico y en algún momento se pensó que si no se cuenta con un objeto teórico plenamente definido nada espinoso unidimensional fácilmente modelable fácilmente asible fácilmente predictivo entonces se adolece de una inmadurez disciplinaria ya desde hace muchos años se estableció algunos autores como Ulises Mullines que esto no expresa ni una inmadurez ni una madurez disciplinaria simplemente múltiples preocupaciones sobre un mismo objeto teórico e incluso la posibilidad de que una disciplina pueda tener más de un objeto teórico es decir que en vez de tener un objeto teórico su objeto sea la relación entre varios objetos teóricos finalmente el mundo es la relación en cuanto a expresión de las cosas entre sí ya sea de manera armónica o de manera incompatible lo que persigue el pluralismo epistemológico es no recargar el peso ontológico solamente en un objeto teórico sino en las diversas cosas y fenómenos que constituyen el mundo esto es en una primera parte y creo que la principal característica más allá del clima epistémico desde este enfoque del pluralismo epistemológico es que señala que no debe quedarse únicamente en la descripción de este ambiente epistémico sino que debe de tener además de esto una especie de teleología política ayer Didier hacía una mención y remembranza de Hugo Semelman y Hugo Semelman había señalado que toda epistemología debe ser en algún sentido política debe tener una vocación política y hablaba él de una no como yo lo estoy haciendo de un pluralismo epistemológico con una cierta teleología política sino simplemente de una epistemología política también hablaba de abrirnos a la pluralidad pero siempre desde un punto específico desde nuestra circunstancia si se quiere hacer una invocación horteguiana y él hablaba de pensar categorías epistemológicas desde nuestro contexto de América Latina y para no disentir con el clima de Didier desde Iberoamérica en este caso que obviamente implica encuentros y desencuentros pues Hugo Semelman señalaba que esta epistemología política debe tener y debe estar guiada por exigencias de futuro hablaba incluso del estatus ontológico de las exigencias de futuro y señaló que un concepto que puede guiar a esta epistemología política para preservar esas exigencias de futuro es el concepto necesidad en los últimos en mis últimos trabajos he desarrollado la justificación y fundamentación de la necesidad de información como una necesidad básica legítima existen necesidades básicas de tipo instrumental intrínsecas funcionales pero lo que las hace legítimas no es bueno en primer lugar sería que contribuyan a la construcción de los planes de vida de las personas pero no únicamente esto una persona puede tener como plan de vida convertirse en un asesino o en un político que viva del erario público lo que hace legítima a esta necesidad es que además de que contribuya con un plan individual contribuya con un plan coletivo es decir lo que la hace legítima es que esté atravesada por principios de justicia social otros autores como Ellen Hiebert o Miranda Fricker señalan que además de la necesidad otro concepto que podría guiar a esta epistemología política es el de injusticias ya no la perspectiva desde la justicia sino desde las injusticias y Fricker habla de injusticias epistémicas también he trabajado es lo último que estoy trabajando de las injusticias informativas como injusticias epistémicas en cuanto y son injusticias epistémicas en cuanto se lesiona la capacidad de los sujetos como sujetos de conocimiento de compartir y utilizar determinados bienes epistémicos relacionados con la educación con sistemas de información o con otro tipo de sistemas de resignificación cultural hay dos tipos principales de injusticias epistémicas que me parece son muy interesantes para guiar el trabajo social tanto de archivistas como de bibliotecarios y son la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica finalmente el documento de archivo que presta testimonio es una forma de prestar testimonio y finalmente ese testimonio también fue confeccionado lo mismo que el documento en un contexto ideológico en un contexto político y muchas veces presta voz una voz hegemónica que lo que busca es legitimar relaciones de dominación el ejemplo que ponía ayer Carlos Alberto acerca de que existen muchas personas que están buscando información pero se reduce siempre la búsqueda o los resultados de la búsqueda a cuatro o cinco fuentes me parece que es un ejemplo muy claro de injusticia testimonial y al mismo tiempo injusticia hermenéutica injusticia testimonial porque vivimos en una sociedad puricultural es decir polifónica tenemos diferentes voces diferentes fuentes que intentan informar pero todo se reduce a solamente cuatro o cinco voces a voces hegemónicas y es injusticia hermenéutica porque ya no solamente desde la perspectiva de las personas que quieren informar sino de los que quieren ser informados necesitan herramientas interpretativas para comprender su mundo y se les reduce la posibilidad a solamente cuatro o cinco fuentes entonces me parece que ese ejemplo que puso Carlos es muy bueno de algo que de un fenómeno que es al mismo tiempo una injusticia testimonial y al mismo tiempo una injusticia hermenéutica y ya que menciono al pluralismo el pluriculturalismo creo que este ha hondado y ha calado muy fuerte en la bibliotecología sobre todo en la reconfiguración de los servicios bibliotecarios además de todos los trabajos que se han llevado a cabo en cada país tenemos el manifiesto de la IFLA sobre la biblioteca multicultural y las directrices para el servicio bibliotecario en comunidades multiculturales y en el caso de los archivos me parece que esta perspectiva de las injusticias sería muy útil y pensemos en la contribución que han hecho los archivistas por ejemplo para procesos de justicia transicional que son estas formas jurídicas y políticas por las cuales un país supera un periodo de conflicto pero lo hace siempre llevando a proceso violaciones sistemáticas a derechos humanos y el caso creo que más claro en América Latina es el de Guatemala el descubrimiento hace unos 13 años del archivo histórico de la Policía Nacional en Guatemala y de los llamados archivos de la paz que fueron descubiertos por un periodista fueron agenciados por la UNESCO fueron organizados y clasificados por diversos archivistas de varios países y fueron puestos al servicio de la ciudadanía y con eso se dio un proceso muy fuerte de justicia transicional en este país y todavía me quedan unos minutos pero me gustaría ahondar sobre este tema en la charla y celebro que me haya tocado al final porque lo que abro es la charla con ustedes y las preguntas que también tengo algunas también yo también con mis compañeros de mesa pero no me resta más que agradecerles y bueno esperamos sus preguntas bueno será que hay preguntas ya en el público o de pronto está interesante la propuesta que hace Sariel de entre ustedes hacerse preguntas yo tengo pues aquí como algunas pero pero eso podría también ser y animar como la la conversación y y discusión igual pues no fue súper bien con el tiempo son las 3 15 tenemos espacio hasta voltando un cuarto sí para el el café y luego regresar nuevamente a la a la mesa hay preguntas el público yo tengo una pregunta así pues como como rápida que me suscitó la las intervenciones y precisamente pues claro le queda uno en el recuerdo pues la última presentación pero intentando pues hilar preguntaba una me hacía una pregunta y es si consideramos igual pues para Diana también podría hacer una pregunta porque pues precisamente lo que haces en tu trabajo en tu trabajo y tu ejercicio es validar pues si si esos temas de las ciencias de la información si son asuntos de investigación si lo estamos trabajando y es si avanzamos en ese pluralismo epistemológico en las ciencias de la información es decir hay distintas perspectivas metodológicas teóricas políticas en ese en ese pluralismo pues epistemológico como ven eso como ven esos avances avanzamos no avanzamos retrocedemos antes como ven ese ese panorama claro es decir en una categoría en un concepto que simplemente se pone porque hay que ponerlo en las políticas públicas y hacerlo pues decirlo en espacios públicos pero que realmente no tiene ninguna intencionalidad crítica porque de hecho el manifiesto de IFLA sobre biblioteca multicultural si bien tiene asuntos interesantes de mi perspectiva está centrado en una idea de la multiculturalidad que todavía se distancia mucho de lo que es la interculturalidad aunque nos invita a reconocer por ejemplo el patrimonio material intangible el trabajar con poblaciones que antes no hemos trabajado y otros procesos entonces como en esa perspectiva que plantea Jaime también cómo hacer para que en esos desarrollos epistemológicos no nos quedemos solamente en poner la palabra porque hay que ponerla y pasemos de lo funcional a lo verdaderamente crítico primero sobre lo que plantea Jaime que si estamos avanzando yo creo que sí porque tenemos tan es así que si todo fuera tan uniforme no estaríamos aquí dialogando no tendríamos diferentes puntos de diálogo para compartir entre profesionales y tenemos diferentes tenemos divergencias en cuanto a posiciones metodológicas posiciones teóricas abordajes desde otras disciplinas y cada uno ni siquiera quiero hablar de escuelas o de mucho menos de países sino que cada uno de nosotros tiene una visión muy diferente de cómo se puede de cómo se puede no de cómo se debe ejercer la profesión y este problema que ahora que plantea Natalia de que no se quedó solamente en un pluralismo funcional por ejemplo mira estoy pensando en algo muy concreto la constitución mexicana en el artículo segundo señala el reconocimiento de la nación mexicana como una nación pluricultural y esa pluriculturalidad la sustenta en los pueblos originarios que de entrada me parece muy reduccionista porque el pluralismo o por lo menos la convivencia pluricultural en México no se da únicamente con la coexistencia de un grupo hegemónico al cual pertenecemos y de pueblos originarios tenemos migración tenemos otro tipo de formas en las cuales tenemos población flotante o que ya está perviviendo en nuestro país cómo respetar esa pluralidad es uno de los problemas del estado constitucional de derecho en México muy fuertes cómo se respeta esa pluriculturalidad si por ejemplo se señala el reconocimiento etnolingüístico que tienen los pueblos indígenas de entrada que tengan las leyes la constitución misma y las leyes federales y generales en su propia lengua y no existen están consignadas 364 lenguas indígenas en México y sólo 28 tienen la traducción debida de la constitución a sus lenguas yo creo que aquí el problema radica en dejar de esperar lo que puede hacer el estado y qué trabajo puede realizar la ciudadanía para dejar de esperar que por ejemplo el derecho a la información que está prescrito en el artículo sexto constitucional de México que es un derecho no solamente por estar prescrito y suscrito en un artículo constitucional sino porque existan condiciones sociales necesarias para que se pueda llevar a cabo y se pueda efectuar y creo que el primer paso es no esperar a ver qué puede hacer el estado sino reconocer también ese trabajo ese trabajo plural plural y sobre todo y las principales medidas que se han realizado es a través de crear una educación plural e intercultural ahí es donde la biblioteca lamentablemente en México las bibliotecas públicas no están tan desarrolladas como aquí pero sí hacer trabajo comunitario de vincular a las bibliotecas lamentablemente también los archivos los tenemos muy alejados de la ciudadanía la mayoría pertenecen al gobierno federal pero tratar de hacer trabajo comunitario y de vincular a las diversas comunidades y no solamente de insertarnos en un efecto homogenizador esa es la respuesta que podría darte por el momento porque sería entonces resolver el problema muy fuerte que existe en México de cómo hacer que se aterrice ese reconocimiento de la pluriculturalidad a un ya no solamente un reconocimiento sino a un resultado mucho más palpable yo creo que en esa línea también es preocupante no solamente que que deje de ser funcional sino también que deje de ser fragmentado entonces alguien decía en estos días como como cada vez estamos especializándonos más y a mí a veces lo que me da la impresión es que al especializarnos más también perdemos como los puntos de articulación entre las distintas comunidades epistémicas que creo que también es un reto grande que parte un poco de reconocernos a nosotros mismos o sea de quiénes somos los que estamos trabajando en ciencias de información desde qué perspectiva desde qué punto de vista desde qué punto disciplinar también o sea creo que son todas las cosas en las que tenemos que empezar a trabajar como con más visibilidad tal vez o sea mostrar más quiénes somos qué estamos haciendo desde dónde se me ocurrió algo que tiene que ver con algo que pasó aquí la semana pasada que es sobre la defensa de la universidad pública y algo que se ha defendido mucho desde el colegio de bibliotecología en la UNAM es que se siga formando con una vocación fuertemente social porque eso es lo que va a hacer que se vincule el trabajo desde las aulas y por supuesto desde la construcción de teoría a las comunidades ese perdón ese creo que es una de las principales tareas porque cada que se discute la renovación del plan de estudios es que no se pierda la vocación social sobre todo porque en el caso de la UNAM es una universidad nacional que tiene que servir principalmente a la nación a los principales problemas no solamente en cuestión informativa sino en otros en otros ámbitos y tiene que estar siempre vinculada fuertemente a la a los principales problemas sociales a la resolución de esos problemas sociales y me parece que es muy importante esto que sucedió la semana pasada con las marchas que se dieron aquí por la defensa de la universidad pública porque la escuela interamericana de bibliotecología es la única escuela de bibliotecología pública en Colombia entonces esa por lo menos sería una principal medida preservar la vocación social en la formación tanto de los bibliotecarios y ahora en este semestre que comenzó la licenciatura en la administración de archivos en la Ciudad de México también en la formación de los archivistas a mí me gustaría también entrar un poco en esta discusión pero no yo quiero creer que es es lo camino es eso pero nosotros venimos de una de unas áreas que son conservadoras que se constituyeron en arriba de 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 instrumentos que también son ideológicos y todo lo que que hacemos hasta mucho poco fue la preservación del conocimiento de una un grupo de personas que son de las élites y mantenemos esa situación hasta hoy porque por ejemplo cuando hablamos de nuestros acervos nuestros acervos son construidos encima de una forma de lenguaje que es el lenguaje culta tenemos que seguir las reglas de la gramática porque si no no puede estar en en los los acervos de las bibliotecas por ejemplo pero la mayor parte de la población no no lida con ese tipo de gramática entonces nos también cuando construimos nuestros acervos construimos construimos solo pensando en un grupo hay un trabajo muy grande muy interesante muy importante de un pedagogo brasileño llamado Paulo Freire que es para mí yo soy freireano y Paulo Freire decía en una ponencia que ha hecho en un evento en bibliotecología que debíamos construir los acervos a partir de la escrita y de la palabra de la población porque tenemos que dar la población a la palabra a la palabra tenemos que dar condiciones de que la población haga su palabra para todos y los intereses que trabajamos siempre trabajamos fue en dirección de mantener la situación este es un problema es un problema muy grave de la propia área de la constitución de la área y yo creo y mi esperanza es esa de que vamos cambiar estamos cambiando que estamos cambiando pero nuestro olhar aún es por ejemplo nuestra lengua es lengua de nuestros colonizadores y no queremos por ejemplo yo estoy hablando de portugués hubo una tentativa de unificación de la habla y de la fala de la lengua de la gramática brasileña y portuguesa pero los portugueses no le gustan y muchos no siguen esta propuesta porque hay ahora una situación que fue incluida en este cambio que es muy específico de Brasil entonces es muy complicado pero yo creo que es por ahí la salida hago una preguntita dame el micrófono ahí Ariel no que estaba intentando pues como como mirar elementos comunes y y Reis pues habla precisamente en su como los elementos que tiene o que contener un objeto de estudio disciplinar también habla del elemento político escuchado también como las intervenciones y se repite esa idea de un la pregunta es que hace un elemento político en un objeto de estudio disciplinar porque porque debemos de reflexionar sobre lo político en un objeto de estudio disciplinar es decir en una categoría más del orden como científica que a veces le esquiva mucho como a las preguntas sobre el para qué cierto la finalidad esa carga ética entonces la pregunta por lo humano cuando Almeida preguntaba que la información tiene que ver entonces con la vida con el ser humano cierto que nace ahí que nace en la cotidianidad no sé cómo podríamos abordar esa esa discusión voy a responder una pregunta que me me parece muy interesante dice habla de organización pero como la palabra clave es organización de la información supongo que es a eso a lo que se refieren dice cómo se materializa la injusticia informativa desde la organización de la información asumo y cómo hacer frente a través de herramientas lenguajes y estándares pluriculturales pues las una injusticia informativa como lo mencioné se genera cuando se lesiona la facultad que tienen las personas para utilizar y para compartir información por supuesto tiene que ver y está implicada la organización de la información en cuanto a las formas de recuperar y de clasificar catalogar y clasificar esas esa información aquí por supuesto tendríamos que considerar diferentes formas de cómo es clasificada y ayer Carlos hablaba de las folxonomías y existen diferentes tipos de lenguajes documentales por supuesto los que establecen las normas pero otro tipo de formas de cómo podemos catalogar cómo podemos clasificar cómo podemos indizar entonces para recuperar ese tipo de información entonces no dice que para hacer frente pero supongo que no sé si es a través de herramientas lenguajes por supuesto a través de otro tipo de herramientas para la indización de ese tipo de lenguajes yo había trabajado yo publiqué un artículo en México acerca de que tiene que ver un poco con pluralismo de cómo recuperar documentos de ni siquiera de un contexto social sino de ciencia biomédica y genómica utilizando otro tipo de lenguajes documentales y no únicamente los que establece en este caso serían los MESH sino OTTESAUROS que han sido desarrollados con otro tipo de lenguajes específicamente en Francia y en sistemas de salud en Austria que son utilizados principalmente por las personas en este caso por los pacientes de un sistema de salud de hospitales especializados en Viena en este caso sería utilizar no solamente para ciencias sociales o para contextos culturales sino también en cuanto a las ciencias experimentales o ciencias duras otro tipo de lenguajes documentales porque se estableció que era más fácil para las personas para los investigadores pero también para estudiantes recuperar información de estas disciplinas de las ciencias genómicas y biomédicas utilizando otro tipo de lenguajes que eran mucho más adecuados para sus búsquedas en este caso no hablar de ácido ascórbico sino de vitamina C no hablar de vitamina K sino de otro tipo de sinónimos o de apócopes o de acrónimos no sé si respondí a esta pregunta pero esto no se desconscribe solamente a un terreno político sino a cualquier tipo de dominio científico yo particularmente creo que cuando uno declara un objeto de estudio está también declarando un modo de acercamiento al mundo en ese sentido ahí está embebido lo político eso es tan fuerte que termina constituyéndose en lo que Kuhn decía o llamaba los paradigmas un paradigma es ese conjunto de creencias que termina creyendo una comunidad o ese conjunto de valores y acciones que determinan hasta el comportamiento de cómo se elabora y se realiza la ciencia entonces en ese sentido todo objeto de estudio es político porque termina fomentando o distribuyendo o reproduciendo unas creencias unos valores que determinan el comportamiento de los científicos ¿cierto? aunque salen otras alternativas como lo que está diciendo Morán que no he explorado en esa pero muy interesante yo creo que toda la acción toda la acción que se calca encima de una opción es una acción política siempre y por ejemplo en nuestra área todas las acciones que son yo voy a trabajar con una idea que fue verdadera fue verdadera y yo creo que no ocurrió solo en los países de Conesur no sé yo creo que ocurrió en muchos muchos sitios muchos países en los años en los años 60 y aquí 69 ocurrió una una un fato muy importante encima de de la teología de la libertación que fue un evento ecuménico aquí de los de los bispos de bispos ¿cómo? 68 68 68 yo ha dicho 69 así por un año por un año pero y fue importante porque porque la teología de la libertación ocurrió en un espacio en sitios no ocurrió en todo el mundo fue por aquí vivíamos una situación lo mismo en lo mismo tiempo ocurrió una un trabajo junto a la información pública a la información social entonces hubo muchos trabajos hablando sobre información social bibliotecas populares información para la ciudadanía y se trabajó de esa forma pero en 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 la no 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 dentro de la ciencia de la información de la bibliotecología hubo un grupo que empezó a trabajar con otras ideas entonces veo otros palabreados otras palabras para designar lo que llamábamos de información social de información para la ciudadanía de bibliotecas populares que fue bibliotecas comunitarias e información utilitaria pero que información no es utilitaria que biblioteca no es comunitaria fue una una oposición que surgió para hacer con que la idea principal de bibliotecas populares de información para la ciudadanía se quedase menor fue esa la idea era un grupo dentro de la área que no le gustaban esas ideas que tiene un cuño muy político muy social un olhar una dirección para un determinado público y que se quedó perdido no hay más no se habla más hay una expresión que en Brasil fue trabajado mucho poco por un periodo muy pequeño que era documentación popular hoy no hay más ninguna discusión no hay no hay investigaciones sobre documentación popular y esos grupos había en en Brasil por ejemplo los centros de documentación información popular que se quedaron no hay más la iglesia por ejemplo apoyó mucho esos trabajos pero era una 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 iglesia volvida para los pobres pues no hay más que era la teología de la libertación entonces hubo dentro de nuestra área también corrientes que buscaban no dejar que esas ideas creciesen se desarrollasen ese es un problema que tenemos porque a veces decimos así los profesores de la área tienen una obligación obligación muy fuerte de trabajar con el político sí pero cada uno tiene una visión y yo creo yo espero que no que no esté ya errado pero yo creo que en mayor parte nuestros trabajadores nuestros profesionales y nuestros profesores tienen una visión muy conservadora de la sociedad y no permiten que las cosas avancen mucho pero es solo una opinión a partir de esto que señala y de esta invocación al 68 aunque estas dos licenciaturas bibliotecología y estudios de la información y administración de archivos y gestión documental las está llevando el colegio de bibliotecología en el caso de administración que apenas empezó este semestre se tuvo la preocupación porque se está llevando digamos en administración conjunta la UNAM y el archivo general de la nación se tuvo la preocupación de que se perdiera en esta licenciatura no en bibliotecología sino en archivística se perdiera por esta relación muy cercana con los archivos públicos que pertenecen principalmente al gobierno federal se perdiera esta vocación social que ya tiene una larga tradición en bibliotecología y se luchó mucho para que se tuviera un diseño muy vinculado hacia la sociedad estos archivos públicos se vincularan a la sociedad y entre otras cosas se logró además de la apertura de la licenciatura que se compartiera y eso fue la semana pasada se liberara el archivo M68 sobre el movimiento estudiantil de 1968 que hasta este momento no había sido abierto estaba resguardado en el archivo general de la nación pero no había estado abierto para consulta pública entonces ese es un archivo pero en esa misma reunión también se propugnó porque se abriera el archivo de la Sedena de la antigua de dirección de seguridad federal y otros archivos que también comparten y tienen una relación muy fuerte con el movimiento del 68 pero la apertura de ese archivo es muy importante porque no solamente es la voz de la oficialía es la voz de madres es la voz de víctimas es la voz de periodistas y no solamente la legitimación de una voz hegemónica que está buscando legitimar relaciones de poder y de dominación me parece que eso es muy importante y esto es con lo que van a trabajar precisamente los alumnos de esta licenciatura con este archivo me parece que eso es muy importante para que se preserve ese sentido social en la formación del archivista que ya tiene una larga tradición en la parte de bibliotecología pero ahora que comienza esta licenciatura me parece muy importante bueno yo creo que fuimos super juiciosos les agradecemos muchísimo a Reis a Diana a Ariel al profesor Almeida por su participación y a ustedes por su presencia